¡Eso le sucederá si no derrotan a las chicas superpoderosas! ¡Ahora váyanse! ¡Ahí creo que dejé la ropa en la lavadora! Perdón por interrumpirla, Señora Niebla. Solo quería saber si necesitan más agua embotellada. Sí, un poco de agua sería lindo. Toda esta niebla de verdad te deshidrata. ¡Enseguida! Y por cierto, gracias por escoger la flor del mal. ¡Esto sí es divertido! Ojalá Bombón pudiera verme ahora. Te estoy viendo. ¡Oigan! ¿No saben qué es de mala educación espiar a la gente? ¿Quién las educó? ¡El profesor! ¿Cómo supieron que yo era la niebla? No eres tan discreta como crees. ¡Hola! Soy Marsha, encargada del Hotel Flor del Mal. Solo quería confirmar la reservación de Bellota a la niebla otoño. ¡Al diablo con Marsha y su inagotable amabilidad! Bellota, ¿qué estás haciendo? ¡Estoy aburrida! No hemos tenido un buen combate en semanas y lo único que ha hecho es jugar en el jardín. ¡Y odio a Lumberbock! ¿Cómo te atreves? Solo porque estés aburrida no tienes que convocar a los supervillanos. ¡Ay, por favor! Dime una razón por la que no deba hacerlo. ¡Ah! 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 ¡Soy destructosaurio! ¡Y destruiré a las chicas superpoderosas! ¡Esa es una razón! ¡Amigo, vete de aquí! ¡Ni siquiera te invité! ¡Claro que no! ¡Vuela niebla! Y después de que la reduzca a fósiles, seré un millón de dólares más rico. ¡Hora de enviar a este dinosaurio a la era del hielo! Lo siento, queridas, pero parece que no hay más hielo. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Amiga, estamos bien! ¡Ah! ¡Gracias, igual! ¡Oki doki! ¡Marsha es muy diligente! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ese tipo es imparable! ¡Mira lo que provocaste! ¡Aún podemos detenerlo! ¡Miren! ¡Oye! ¡Aliento Jurásico! ¡Prepárate para extinguirte! ¡Ah! 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 ¡Mellosa! ¡Ayuda! ¡Corran por sus vidas, hermanas! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo solo quería divertirme un poco! ¡Yo, yo, yo! ¡No quería que esto pasara! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Callejón sin salida! ¡Ah! ¡Un poco de ayuda ahora no me caería mal! ¡Hola, Bellota! ¡Con mucho gusto te ayudaré en cuanto acabe mi hora de comer! ¡Adiósito! ¡Prepárate para ser destruida! ¡Por favor! ¡Déjeme en paz, señor Destructosaurio! ¡V-verá! ¡Yo soy la niebla! ¡Solo me estaba divirtiendo un poco y no lo pensé bien! ¡Y ahora mis hermanas están lastimadas y usted me hará pedazos! ¡Y en serio, en serio no tengo un millón de dólares que darle! ¿Tú eres la niebla? ¡Sí! ¡Belly! ¡Solo hay una cosa que puedo hacer! ¿Comerme? ¡No! ¡Castigarte! ¿Profesor? ¿Cuándo se convirtió en un dinosaurio robot gigante? ¡Ah, esto! Originalmente lo construí para ayudarme a cortar los arbustos. Con algunas modificaciones se convirtió en un aterrador disfraz de monstruo. ¿P-p-pero por qué? ¡Para darte una lección! ¡Hola, Bellota! ¡Bombón! ¡Burbuja! ¡Están bien! ¡Ah! ¡Tú sabes que jamás lastimaría a mis niñas! ¡Sí! ¡Sabía que no nos harías caso hasta que vieras como todo podía salir mal! ¡Así que lo hicimos con la ayuda del profesor! ¡Oye! ¡No es buena onda engañar a la gente, eh! ¡Exactamente! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Sí, está bien! ¡Lo entiendo! ¡Perdónenme! ¿Podemos ir a casa ahora? ¡Ahí están! ¡Prepárense para su fin, chicas superpoderosas! Bueno, niñas, parece que tenemos otra lección. ¡Sí! ¡Si empiezas algo, tienes que acabarlo! ¡Correcto! ¡No! 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 ¡No!